¿Qué pasa, poñeros? Soy Kiney y estamos de vuelta con una nueva guía en el canal después de mucho tiempo de inactividad. Como ya sabéis, tengo una serie de problemas respiratorios y, bueno, me ha impedido grabar y me impide grabar. Pero cuando tengo algo mejor, pues me voy por aquí. Así que disculpad si de vez en cuando me oí raro. Vale, bueno, como ya sabéis, Lost Ark llega por fin a nuestras tierras. Bueno, se va de tierra coreana o donde ya hayan creado, ¿vale? Y llega a Rusia. Rusia lo va a poner a disposición de los jugadores sin bloqueo de IP. Es decir, que podrá jugar sin hacer mucha parida variada para poder saltar de esos bloqueos de región que suelen poner algunos servidores. Bueno, ahora lo que importa es, digamos que, apuntarse a la beta de Lost Ark Rusia. Y aquí un servidor, entre muchos otros, os traigo cómo registrarse a la beta de Lost Ark y poder jugar a este genial juego. Bueno, primero os pondré en la dirección de la página web en la descripción del vídeo, aunque no tiene mucha dificultad. La.mail.ru Pero aún así no lo pondré abajo. Una vez dentro, si no os salta, yo digo crome, pero si no os saltara la traducción por segundo botón y traducir al español. ¿Vale? No tiene más historia. Le damos a registrarse en la beta. Y como dudo de que tengáis un email, mail.ru, vamos a darle a crear cuenta de mail.ru. Le damos. Y aquí lo primero que vamos a poner es nuestro nombre. Venga, ya me salta por ahí esto para... Venga, Frank, Mimo. Esto ya sale todo. Venga, para en coro. Ya sale todo mi nombre en coro. Venga. Aquí vamos a poner un email. Un nombre. Venga, me voy a poner Kiril Samus. Kiril Samus. Kiril Samus. Y.T. Pero ya está, ya que será como un Gmail, pero vamos a crear una cuenta de mail.ru. En mi caso sería Kiril Samus. Y.T. Arroba. Mail.ru. Y aquí una con la seña. Vamos a poner alguna que sepamos qué es por qué este email. Hay que usarlo, ¿eh? ¿Vale? Voy a volver a escribirla, que no sé si le he puesto bien. Vamos a ver. Ahí va. Perfecto. Aquí un otro cumpleaños. Lo ponemos mucho. Pero recordad poner una fecha... Bueno, una fecha que no diga que se hay menores de edad. Yo, por ejemplo, venga ahí. Y aquí si sois hombre o mujer. Le damos. Ahora aquí nos pide un número de móvil. Vamos a poner el nuestro. Sin problema, ¿vale? Vamos a buscar nuestro... Eh... Nuestro país. No me acuerdo cuál era el mío. Creo que era el 34. Pero voy a tener que buscarlo. Y lo que podemos hacer es esto. Ir un a uno. Así. Porque no me acuerdo cuál era España. Vosotros, como no sabréis ruso, pues os va a tocar hacer lo mismo que estoy siendo yo. Ir de arriba hacia abajo. Seguramente ya me habréis pasado. Yo sé que el código de mi país es 34. ¿Vale? Pero, como están ordenados, como les han engañado de... Como es Rusia, pues... Vamos a buscarlo. Así veis el proceso. Me gusta... No me gusta pegar corte en esta cosa porque me gusta que veáis vosotros como yo lo... Tampoco creo que me lo haya pasado antes. Puesto que... Eh, eh. Ahí está. Ahora ponemos nuestro número de móvil. Que ya me sale aquí el mío. ¿Vale? Yo lo pondré para que no lo veáis. No sé por la que me estáis spaneando. No, no me deja. A ver... Ahí está. Perfecto. Y le damos aquí. Ahora nos llegará... Eh... Nos llegará un código a nuestro email, a nuestro móvil. Que... Digo yo que será instantáneo. ¡Aquí está! El código. Y lo ponemos. Pi, 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 pi. Y aceptamos. Volvemos a traducir. Una vez que lo hemos registrado, ya vemos que arriba en nuestro email de mail.ru Nos vamos a Google y ponemos mail.ru Entramos, lo traducimos con el segundo botón y traducir a español. Y nos vamos a mail. Que cargue. Y ahora vais a ver una cosa muy chula. Bien. Una vez que estamos aquí, no hace falta que traducamos con el traductor de Google. A ver dónde vemos esto. Porque por aquí tiene que haber una cosa para traducir. Al español. Al español. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me dejes por mentiroso. Por aquí hay una cosa para cambiar el lenguaje. Porque podemos poner... Aquí está. Tampoco está aquí. Porque podemos poner nuestro email. Lo podemos poner en español. Vale. Machado. No pasa. Vamos a volver a entrar. Soy el señor Torpo, ya sabéis. Vale. Mail. Muy bien. Se ve que la compañía entra en varios juegos. Pero por aquí tiene que haber una cosa para poner el email en español. Vamos a traducir esto. A ver si lo encuentro. Noticias. Búsqueda. Todo proyecto. Pues aquí abajo debería salir una cosilla para cambiar el español a español según la guía que yo he estado viendo. Aquí está. Vale. Vale. Ruso. Aquí está. Bueno. Vamos a ponerlo. B original. Moto original. Aquí. Vale. Le damos aquí. Le damos aquí. Español. Y le damos. Yo sé que se puede poner en español según la guía que he visto. Las guías que he visto. Porque todos van viendo varias guías. Bueno. Una vez aquí. Aunque esté la interfaz. Es el menú. Del. Del. Digamos. Del servidor de ruso. De ru. En español. Los emails nos van a dar acá en ruso. Le damos aquí. Y validamos nuestra. Nuestro email. Para esto sí podemos traducir. Traducir al español. El tío de usuario. Recepta una carta. Porque no es. Bienvenido al mundo de Lost Ark. La gran aventura. Un gran mundo. Vale. Pues. Ya sabéis. Y bueno. Y ya. Veis que ya estamos. Lo que es. Registrados. En la beta. De Lost Ark. Eh. Conecto. A lo que le hemos dado. Vale. Por si queremos comprar. Algún pack. Para el juego. Ya sabéis que estos juegos. Suelen tener varios packs. Para contribuir. Al desarrollo. Y aquí acceso temprano. Y para entrar antes. No me lo está cargando. No sé por qué. Me vamos viendo aquí. Aquí sí me lo carga. Comprar un juego. Veis. Aquí son. Para ver si queremos comprar. Algún pack. De acceso. Yo creo que lo que es raro decir. Es que. Vale. Comienza a jugar. Tres días antes. De la ficha oficial. De inicio. De la beta abierta. Esto vale. Pues para eso. Para empezar. Tres días antes. De la beta abierta. Ya recordar. Que por ejemplo. En el revelación. Yo compré un pack. De fundador. Y puede jugar. En la beta cerrada. Con esto. Os garantizan. La entrada. A la beta cerrada. Y a la beta abierta. Y a cada cual. Si ya lo podéis permitir. Y queréis. Podéis contribuir. Recordar. Que el juego. El juego. Va a estar. En ruso. En puro. Ruso. Ruso. De la madre patria. Recordar eso. Eh. El juego. Que yo sepa. No va a estar. En multilenguaje. Eh. Y que lo más seguro. Que esté. En puro. Ruso. Que luego. Alguien saque algún parche. Que ya tengan por ir. En inglés. Porque ya han traducido. La versión jamonesa. En inglés. Ni idea. No sé. Pero por ahora. Va a estar. En puro. Ruso. De la madre patria. Bueno. Es una forma de poder jugar. Gratis. A los ARK. Eh. Poder probarlo. Y ver si os gusta. Para cuando esté. En vuestra tierra. Y yo creo que sin más. Ya sabéis. Que si queréis. Bueno. Me podéis preguntar. O queráis. Cuando esté disponible. Os traeré gameplay. De los ARK. No sé si será por Twitch. O será en YouTube. Eso ya lo veremos. Cuando llegue. El tiempo. Y recordad. Que podéis seguirme. En Twitch. Que tenéis la información. Abajo. En la descripción del vídeo. Recordad. Si tenéis algún problema. Me la podéis poner. Recordad. Que me podéis seguir. En Facebook. Y en Twitter. Y que intentaré. Ir volviendo. Poquito a poco. Sin más. Soy Killer. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!